Hola, hola, yo soy Webmash del canal de MAKA ROCKBONDS Y proseguimos con Ay Tera tax masteres no lo reconozco este villano se me afigura Taskmaster pero no, creo que no es desculpen en mala memoria falta que ya lo hayas leído en alguno de mis comics y no lo recuerden ahí esta, vencido el que sigue hola hola Red Skull que buena risa se parece a la de todos los demás villanos que salieron en este juego corriendo y esos son los que más estorban los que los que pelean de lejos listo y parece que ya nos toca el final con Red Skull no puedes escapar no lo haré dice no vaya tampoco eres muy bueno será porque tienes el suero como el del Capitán América pero con efectos de acné jejeje vamos a darle que es mala idea por eso estuviste que no que yo bien chaca jajaja jejeje una decepción es Red Skull la pata una de tus maravillas no, ese se quita una oh y ahí rompimos el cano porque el cano jejeje jajaja jajajaja Mech School no recuerdo Mech School en el cómic y no lo recordaba en mi mente de mi infancia pero no pasa nada eh, retiro lo de que el juego ha respetado los cánones del cómic jeje jajaja 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 igual ahí si sale pero no lo recuerdo o a lo mejor no leí un cómic donde salga Mech School le bajé un poquito a la música porque hace mucho ruido bueno vamos a volver a bajar otra vez es que eso de estar matando a una trampa de un villano contemporáneo de los cómics me está costando es un sarcasmo no le dan no está costando mucho lo estoy haciendo con un dedo y acá y acá se lo ganó vamos y es todo red school no me digas que le va a caer encima le va a caer yo guapum que par las imágenes de de las letras como si fuera cómic hey get on thank you wonder man ok go que increíble juego mi infancia llena de nostalgia se llena de emoción al recordar aquellos momentos que salía a juntar botes para poder rechar dos o tres fichas adelante del mercado con una chacla rosa y una verde siempre lo digo ahí humildemente después de haber sido correteado por mucha gente gritándome que se quede hacia en su barrio o así y las veces que vi que la gente se acabó este juego me ponía mal porque hagan de cuenta que apagaron la máquina y no dejaron el final y eso la verdad que mal rollo de estas personas tan egoístas pero en fin el mundo así es el caso es que la verdad no recuerdo si ya me lo había acabado antes pero estoy muy contento de haberme lo acabado esta vez quiero hacer otro gameplay de este mismo pero con gato loco y si encuentro uno donde se juega de tres pues con única y estoy bien contento amigos miren ahí va ahí va ahí escapó alguien es el red school disco con su risa que le puso a todos los demás y al parecer estos son los créditos amigos aquellos tiempos en los que todo era más inocente en los que con una moneda pudieras tener un momento de esparcimiento o ibas por tus amigos y iban juntos a las maquinitas a mi yo lo viví pocas veces de verdad la mayoría no sé por qué los loquitos de mi escuela o de la secundaria se metieron el rollo ese de que según ellos querían madurar y no lo lograron hasta la fecha la mayoría siguen siendo borrachos de ebólatras y pero si hay gente buena fíjense si podría decir de dos tres personas que que me pusieron el ejemplo que terminaron la carrera y que son grandes personas que sacan adelante su familia que son deportistas y siguen leyendo y mis respetos no voy a decir nombres pero ellos saben quiénes son y si vieron este video mis más grandes respetos le mando saludos y pero qué quiero decir con eso lo que quiero decir es que mucha gente hasta la fecha sigue creyendo que los videojuegos son para niños y están muy equivocados los videojuegos son para todos el anime es para todos y los libros también son para todos y el gimnasio es para todos no me vengan a decir con que ay es que es inmaduro porque juega videojuegos lo siento mucho ese es un complejo que que tú que piensas eso tienes porque la vida te trató muy mal y crees que divertirse es tomar alcohol crees que llegar a tu casa a ver el box y pistear es mejor que alguien que llega a su casa a jugar videojuegos y lo siento mucho no no está bien que tengas esa manera de pensar respeta a la gente que que juega videojuegos es es algo hermoso y juega videojuegos tú entonces yo también respeto a la gente que llega a ver el box porque le gusta ver el box igual que la gente que le gusta ver jugar juegos en internet es exactamente lo mismo le vamos a poner el clásico cal que yo siempre puse en las maquinitas y game over excelente amigos me despido no sin antes mencionarles que sean felices que estén contentos y que estén bien y que logren sus objetivos y metas y bendiciones para todos los abrazo mucho saludos y sean felices hasta luego y acá diviértanse chau